Do, re, mi, do, re, mi, son tres notas musicales, si, do, re, si, do, re, aunque falta una mi. Con el fa, con el fa, ya tendrás las siete notas. Papa re, mi, 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 do, si, la, si, la, si, la, si, la, si, do. Papa re, mi, mi, do, si, la, si, la, la, la... No, 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 vamos a ver, no os separéis tanto. Tú hasta aquí. Las cámaras de televisión tienen un campo limitado. Tú hasta aquí. Miraros al espejo, así veréis mejor lo que hacéis mal. Recordad que mañana va de verdad. Venga, vamos a repetir la última parte, ánimo. Os quiero ver alegres, ¿eh? ¡Vamos, esas caras! Al cantar, al cantar, tú tendrás que utilizarlas. Al tocar, al tocar, tú las utilizarás. ¡Esa alegría! Cuando aprendas estas notas, ya verás que bien se pasa. Papá, re, mi, 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 dos, sí, las, 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 sí. Papá, re, mi, mi, dos, sí, las, 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 ¡Bien! Hola, ¿qué te ha parecido? ¡Ostras, lo hacéis muy bien! ¿Habéis pensado ya algo sobre los pájaros? No, ¿y tú? No se me ocurre nada y no vuelven. Si no lo hacemos nosotros, lo harán los mayores y mal. Se liarán. Y adiós pájaros para siempre. ¿Pero qué podéis hacer vosotros? Lo primero es llamar la atención, pues llamaremos la atención.